Hola, soy Angie. ¿Por qué? No, ahora soy yo. Hola, soy Jeffery. O Alex. ¿Cómo me llaman? Hola, yo soy Arlen. Hola, soy Leslie. Y yo soy Angie y bienvenidos a un nuevo video. Estamos comiendo pan de chocan. Es un delicioso. Claro que no hay panes, pero deberían estar ahí los panes. Y esa es la tapa. El día de hoy vamos a estar en un día de campo muy divertido. Vamos a cocinar y ahorita estamos intentando coger un gallo o una gallina a comer. Y eso es el día de hoy. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Si, corre. ¡Ay, yo voy a quitar bien! ¡Ay, yo voy a quitar bien! ¡Ay, yo voy a quitar! ¡Somos un buen equipo! ¿Tu coreografía? Mira, es así No, no vale nada A comer un picado Hola, estamos haciendo juguito Con mi amigo fotógrafo Jefferson, saluda Futuro veterinario Ingeniera agroindustrial Ahí, allá Y por acá está el refrito, el arroz, el maní Y yo soy Yuli, la prima de Angie Uy, yo soy Angie, ¿es que decir? Uy, ella dijo, yo soy Angie, ¿o? Doña Alexandra, salude Hola ¿Qué limonadas? Aproximadamente 7 limones Estaba difícil de partir Wow, amor, felicidades, eres grande Volvemos una hora más tarde ¿Qué les falta? El mundo está relajada en las macas ¿Cómo va a ser refrito? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A ver, Leslie, cuéntanos tu experiencia Te perdiste como una hora Sí, fue horrible porque a Mariano hicimos los ojos ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Ya que ella no va a volver a ver nunca más No, te juro Oye, no podía abrir los ojos Luego fuimos a una finca donde había un pavo ahí Y estaba bien bravo, solo pasaba bravo y dije me iba a matar Y luego fuimos a tu embarco Y los cocos, ¿dónde están? Ahí están Eso es el gimnasio en casa Eso es el solomano Listo, he sacrificado mi pez Vamos a comer coquitos Vamos a grabar Hola, Julie, ¿cómo estás? ¿Qué tomas? Hola, un rico coquita ¿Dónde trajiste? ¿Dónde trajiste? ¿Dónde trajiste? ¿Dónde trajiste? ¡Hey! No podemos abrirlos a todos Aquí vemos las técnicas 2021 Sí, sumos a mil años No hay la llave No hay llave Abro con el diente Estamos aquí con Angie Está disfrutando un coco No hay llave No hay llave No hay llave No hay llave Está riquísimo Está súper delicioso Aunque el agua estaba súper helada Pero ya estamos un poco de calentación Aclimatado Aclimatado Pero está súper chuevere Nos despedimos con este hermoso caballo Adiós Gracias por ver Mónica Música